Ese sentimiento, sensación, llena de noción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera Nada me va a parar, sube el telón, chicas, comienza la fusión Las luces, los flashes, la música será la clave Aplausos y momentos, nuestro amor va a tocar en el cielo Aplausos y momentos, nuestro amor va a tocar en el cielo Aplausos y momentos, nuestro amor va a tocar en el cielo Peinarse y maquillarse los nervios a flor de piel Es en el diseñador, donde mis sueños veo nacer Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera Nada me va a parar, sube el telón, chicas, comienza la fusión Las luces, los flashes, la música será la clave Aplausos y momentos, nuestro amor va a tocar en el cielo Aplausos y momentos, nuestro amor va a tocar en el cielo Aplausos y momentos, nuestro amor va a tocar en el cielo Nuestros sueños es hacernos realidad La cima alcanza Pero parece que yo va a empezar Las luces La música será la clave ¡Abranzos! ¡No hay amor! ¡Ah, ah, ah! ¡Enferma la fiesta! ¡Ah, ah, ah! ¡Enferma la fiesta! ¡Ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Enferma la fiesta! ¡Ah, ah, ah! ¡Nos vemos la fiesta! Violetta Live du 15 septembre au 1er novembre 2015 avec Disney Channel et RTL